la palabra latina, ¿qué significa? Que nos vamos a enfermar, que la gripa, que hay que quedarnos en casa, vamos a hacer una actividad y vamos a escuchar una historia, sobre todo basándonos en la idea de cómo podemos ser fuertes. Entonces, aquí vamos a tener una presentación para irles contando esta historia de qué se trata. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar de ser fuertes. Yo soy Claudia Botero, yo soy psicóloga y yo trabajo con la salud de las personas, no solo de los grandes sino de los niños porque yo trabajo en una parte de la salud que es muy importante que es la manera como comemos y vivimos bien para poder estar como muy bien, muy fuertes, muy poderosos. Entonces, hoy vamos a hablar un poquitico de eso y si tienen luego preguntas, me pueden dejar preguntas, me pueden mandar mensajes a través de Valentina o si no me pueden dejar alguna nota en mi sitio web o si quieren aportarme algo porque si quieren contar, por ejemplo, qué maneras tienen ustedes para ser fuertes porque hoy vamos a hablar todo el tiempo de eso. Entonces, yo quiero que estén muy atentos para que nos podamos como compartir. Entonces, el ser fuerte, ¿cierto? Tiene que ver básicamente con dos cosas. Bueno, uno, que ser fuertes es lo que vamos a trabajar, pero tiene que ver con nuestro cuerpo y con la manera como nos alimentamos, lo que tomamos para que nuestro cuerpo esté bien. Entonces, hoy va a ser un gran día, bueno, vamos a tener muchas cosas por aprender. Ser fuertes lo vamos a entender como algo que sucede de la siguiente manera y tiene que ver con tu sistema, una cosa que llaman los médicos el sistema inmunológico y es algo sencillo. Básicamente es que tú eres tú, tú eres un ser que tiene ojos, manos, cabeza, pies, toda clase de la piel, los poritos, tus sentidos, bueno, todas esas cosas que tú tienes que te hacen tú. Entonces, básicamente, desde la medicina, ser fuerte significa que cuando llega algo de afuera y tu cuerpo lo identifica como que no eres tú, por ejemplo, tú te llamas Juan. Y entonces llega otra cosa que se llama Pepito, qué sé yo, y quiere hacerse pasar por ti, todo el cuerpo de Juan dice, ay, no, tú no eres yo, o sea, vete para allá, vete lejos y salgo como con mi sistema de defensas, que es como un ejército que tengo por dentro. Entonces, básicamente, ser fuertes es que todo tu cuerpo sabe cómo es, se cuida y no deja entrar a nada que no sea tú mismo, para que tú puedas tener siempre tus mismos dedos, tus mismas manos, todos tus órganos internos que son cositas como el riñón, los pulmones, el hígado y así. Entonces, por eso aparece acá estos muñequitos que aparecen como en un circulito. Ser fuerte significa que tú estás todo contenido dentro de algo, que eres tú mismo y que tú te cuidas como la palabra es integridad, lo que tú eres. Entonces, aquí tenemos como un soldado romano, pero más o menos de la época antigua, más o menos eso es lo que hace el soldado, que ordena todo, ¿cierto? Dice, ese es tu sistema inmunológico para ser fuertes, todo lo que no es tú o que hay un desorden en tu cuerpo, llega el soldado, que es tu sistema inmunológico y dice, no, organizate, haz esto, como cuando tú tienes un desorden allá en tu cuarto y tu mamá llega y te dice, recoge tus zapatos, guarda tus libros, recoge los colores que dejaste en la sala. Todo el tiempo es como ese sistema de tu cuerpo haciendo que todo esté organizado, ordenado, porque cuando hay orden las cosas funcionan bien. Fíjate que cuando hay un desorden muy grande tú no encuentras algo, por ejemplo, tienes tu casa que sacaste todos tus juguetes o todos tus colores, todo lo pusiste encima y luego quieres buscar algo, por ejemplo, quieres buscar un borrador en medio de todo ese desorden. Es muy difícil encontrarlo cuando las cosas están ordenadas, entonces tú sabes dónde puedes encontrar eso. Entonces, acá tenemos esta diapositiva. ¿Por qué dejamos de ser fuertes? ¿Por qué nuestro cuerpo deja de ser fuerte? ¿Y por qué, por ejemplo, ocurre este desorden? Pues precisamente porque hay cosas que metemos a nuestros cuerpos que hacen que nuestros cuerpos estén como desordenados y que, por ejemplo, si yo necesito algo para defenderme, por ejemplo, de un virus, de una gripa, entonces lo que tengo dentro de mí que me lo defiende, que se llama, que es como unos soldaditos, que se llama sistema inmunológico, pues está ocupado recogiendo el desorden que hay en mi cuerpo y no se da cuenta de que entró algo de afuera. Entonces, ahora nos preguntamos, ¿cuáles son las cosas de afuera que entran a nuestros cuerpos y que crean un desorden tal que nuestros cuerpos no pueden? Decir, mira, yo soy esto, tú no puedes entrar aquí, pues básicamente, yo creo que tu mamá y tu papá te lo han dicho mucho y lo han estado oyendo todos estos días, que la comida mala, ¿sí? La comida chatarra, la comida que no te sirve, vamos a hablar ahorita un poquitico de qué comida es esa, que produce esa comida, produce una cosa que se llama basura, toxicidad, y también la vida, por ejemplo, los hábitos de vida, como la vida sedentaria, si tú estás todo el día sentado allí en tu cama, así tirado, viendo televisión, pues resulta que ese ejército que tienes por dentro necesita como fortalecerse, hacer ejercicio, respirar aire, salir, imagínate un ejército todo perezoso, el ejército de Colombia, imagínate todos los del ejército de Colombia, no más que acostados, viendo televisión, y comiendo chitos, y tomando Coca-Cola, y comiendo pizza, cuando los llegan y les dicen, bueno, llegó la guerra, llegó que nos están invadiendo de tal lado, y ellos dicen, y están todos gordos, no se pueden parar. Eso pasa con tu sistema de defensas, con tu sistema inmunológico, que si están muy, muy distraídos en otras cosas, y si no están fuertes, porque no están comiendo bien, que son estas cosas malas que a veces comemos, pues están allí como adormilados, y no te pueden defender muy bien. Entonces, lo que necesitamos para ser fuertes son, ya sabemos que hacer ejercicio, porque hacer ejercicio nos mantiene esos soldaditos así como en forma, los alimentos que son buenos, porque nosotros comemos y nos podemos sentir llenos, por ejemplo, con una pizza, con una hamburguesa, pero no necesariamente eso es bueno para nosotros, porque no dejan nuestros cuerpos bien, no van a ese ejército donde ese ejército lo está necesitando. Entonces, yo sé que a veces no te gusta, pero acá el reto es aprender a preparar. Por ejemplo, a los niños, las verduras a muchos dicen que no les gustan, pero el reto es ponernos a preparar esas verduras de manera deliciosa, para que ese ejército de nosotros sea súper poderoso. Imagínense a Kung Fu Panda, o sea, que sea así, ¡pam!, como un panda, como un Kung Fu fuerte, que si llegó algo que no necesito, se para ese Kung Fu y hace así, y es verdad, esto no me lo invento. Estos seres, este sistema de defensa que tenemos dentro de nosotros, cuando lo tenemos fuerte, ese sistema inmunológico, son unos guerreros que se paran y dicen, aquí no entra nada. Entonces, ¿tú cómo quieres tener eso? Pues si tú comes solo queso, carnes, pizza, panes, ahí van a estar todos tus soldados internos gordos, tirados al piso sin querer hacer nada. Entonces, ¡oh! Luego tenemos que hay que ser felices, esas son esas caritas, hay que tener las emociones, en los niños no es tanto problema, porque los niños siempre son así, como con muchas emociones, pero también tenemos que ayudarnos un poco. Por ejemplo, sonreír, sonreír, sonreír. Cuando estoy haciendo esa cara así, como que todo me cae gordo, nada, voy a sonreír, porque eso también hace que mis soldados externos, internos, perdón, estén muy, muy contentos. Luego, dice esto porque nuestro cerebro se pone feliz cuando hacemos cosas felices. Por ejemplo, tú estás triste por algo, pero si tú decides cambiar tu cara y dices, no, así esto no me gusta, voy a estar feliz y sonríes, tu cerebro inmediatamente se pone contento y eso también le lleva como la ley o la información a estos soldados internos. Imagínate que estos soldados tienen un general y el general llega así, ay, quiero trabajar, no me gusta hacer eso, quiero comer eso, eso no me gusta, qué pereza. Los soldados como se ponen dicen, no, este general sí no, no, qué man tan flojo, qué pereza. Y eso es lo que nos pasa, pero si estamos con esta cara sonriente, llega el general y dice, ánimo muchachos, nosotros podemos y eso todo sucede dentro de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa con la comida? Pues yo no quiero asustarlos, pero sí quiero que ustedes vayan entendiendo porque esto es importante. Hay una comida, y lo más simple es decirlo, hay una comida que es orgánica y hay una comida que tiene agroquímicos. Y básicamente, pues la comida que es orgánica es comida que crece de manera natural. Los agroquímicos son cosas que se le echan a la comida para que la comida crezca más rápido, sea más grande, no le afecten las plagas. Pero todas esas cosas, porque tú ves entonces una comida que es más grande, hacen que eso sea como es artificial y como es obligado y como es como si tuvieran una pistola diciéndole a la manzana, crezca, crezca ya, crezca ya. La manzana dice, sí, voy a crecer, voy a crecer, pero no está feliz, no es una manzana feliz. Entonces, tiene todas esas cosas que se llaman agroquímicos, acá tenemos esas cositas que quedan que son malas dentro de la comida, que es así, llena de agroquímicos, y nos va el cuerpo. Y eso, dentro de nuestros cuerpos, se pone a pelear con nuestros soldados internos. Entonces, claro, nuestros soldados están, en vez de estar ocupados, guardando que nosotros estemos así envueltos en esa nube de protección, están ocupados dentro de nuestros cuerpos, peleándose con estas cosas que nosotros comimos. Entonces, hay que comer, decirle a los papitos, que es la medida de lo posible, por favor, comida orgánica. O sea, bien lindos todos y para estar bien felices todos. Luego, bueno, ya lo vimos, ejercicio, sol, actividad. El sol nos llena de energía, porque el sol también es como que los soldados salen, estos de la inmunidad, los que nos hacen ser fuertes, dicen, no, me cargo, es como si el sol fuera la pila que cargan a estos soldados. Luego, pues la actividad también, porque es que hay que estar, o sea, en buena forma, o sea, así como Kung Fu Panda, que está en súper buena forma, y hacer ejercicio y estar con actividad, al aire libre, respirando aire. Entonces, para ser fuerte necesitamos comer bien, hacer ejercicio y ser felices. Esas son las tres claves que necesitamos para eso que se llama nuestro sistema inmunológico, esté alto, esté elevado y nos pueda defender de lo que no somos nosotros, que está por fuera, o sea, pueda estar allí bien. Y tendremos estos generales, este ejército maravilloso dentro de nosotros, dispuesto a organizar el espacio y que todo que haya orden en nuestros cuerpos. Ser fuerte, ¿qué significa? Yo acá puse estos animales porque les se nombre ahorita Kung Fu Panda, pero básicamente es eso, que estamos conectados con nuestro poder interno, con nuestra capacidad de solucionar cosas, de ser poderosos, de sentirnos bien, de no tener miedo, de ir allá donde querramos ir. Y ese poder interno muchas veces nos podemos conectar con la forma de un animal. Entonces, por ejemplo, para mí mi poder interno está muy conectado con un león. Yo cuando me siento feliz me siento como un león, así fuerte. Llego al lugar y así, puedo decir lo que pienso. Hay gente que el poder interno lo siente como un colibrí, que está contento, que va allí, va a otro lugar. Hay otros que se sienten como un elefante, que donde llegan pisan duro. Y así cada uno de ustedes se va a preguntar cómo es ese poder interno, cómo se siente, cómo hacemos para conectarnos con ese poder interno. Muy fácil. Un momento lo podemos hacer. Cerramos los ojos, un momento, y esperamos, porque dentro de nosotros hay un animal interior, un animal que es ese poder interno. Y lo vamos a buscar. Respiramos. Y eso rápidamente. Eso no nos ponemos a pensar mucho. Eso llega a uno rápidamente. Y los niños son súper rápidos para hacer eso. Ahí está. Yo lo siento. Mi león lo siento. El maravilloso. Mi león es grande con una melena gigante. No sé de los de ustedes. Me pueden escribir, me pueden contar cómo son sus animales interiores. Y yo les digo también un poquitivo qué más, qué hay que hacerles, cómo hay que alimentarles y todo eso. Entonces me van a contar. Y luego, esta es una receta para que la lleven ustedes a sus casas, porque a veces los papás son necios y no hacen caso. Entonces los niños a veces tienen mucha más información que los adultos. Y además los niños, como los papás quieren tanto a los niños, los niños tienen como esa posibilidad de decirle al papá, bueno, hazme esto, hazme esto, y somos tan. Los niños son tan intensos y a veces toda esa luz que tienen por dentro que el papá les termina haciendo caso. Entonces hay una receta para estos días para que haya mucho poder interno. Esto es como una cosa que le gusta a nuestro sistema de defensa, es decir, a nuestros soldados internos, que es un té que es de cúrcuma, jengibre y pimienta, ¿no? Es una combinación un poco extraña para algunos de ustedes, pero nada, hay que tomarlo así. Y también sirve para un delicioso sudado. ¿Cuántos de ustedes saben cómo hacer un sudado? Ninguno se ha preguntado. Yo creo que se han comido cientos de sudados, pero un sudado es como también un estofado en otros países. En Colombia le decimos sudado, en otros países es estofado. Que es simplemente agua con algunos elementos vegetales y a veces con carne, pollo o eso, y se deja cocinando. Entonces, esta receta con cúrcuma, jengibre y pimienta es maravillosa para ese elemento que le echamos la papa, la carne, sobre todo en Colombia, le echamos esto, la cúrcuma, jengibre y la pimienta. O sea, no solo lo podemos tomar en té, en té les dejo la tarea de verificar cómo se hace un té, y cúrcuma, jengibre y pimienta también para el sudado. ¿Qué podemos hacer también? El reto también es una revolución total. Esta es la revolución en la cocina. Si ustedes se atreven a decirle a sus padres que en sus sudados, cuando hagan ese sudado, que usualmente en Colombia lo hacemos con papa y lo hacemos con pollo o con carne, le pongamos, además de la zanahoria, también zanahoria, algún otro vegetal. Algún vegetal que le eche calabacín, que le eche bereniena, que le eche algún otro vegetal allí para que nuestros ejércitos internos estén contentos, porque es que solo comemos la papa y la papa pues es buena. Pero chicos, la papa hace ejército, la papa le gusta, pero la papa como que no le da energía. Entonces la idea es que tengamos una súper energía y que podamos hacer cosas ricas. Si quieren contarme alguna cosa, entonces me pueden escribir o no sé, yo me mandan un mensajito. Yo tengo en mi Instagram, ahorita van a ver cuáles porque me pueden seguir y yo voy contando cositas. Dice aquí también que les queda una tarea, cuéntales a tus papás lo que significa ser fuertes. Habla con ellos, pregúntales a ver si ellos saben cómo funciona el sistema inmunológico. Yo sé que los papás muchos no saben, no tienen ni idea que hay que hacer ejercicio, hay que comer y hay que ser felices. Y a lo mejor sí saben y no lo practican. Entonces, a ver cómo vamos a llevar esa información a la casa para ver los papás qué es lo que hacen. Yo quiero ver, yo quiero ver. Y acá les dejo, entonces, para que ustedes vean, está mi página web y están los que me quieran seguir o me quieran mandar un mensajito. Mi Instagram es arroba comer con la luna y mi página web es claudialionbotero.com y también un WhatsApp, o no sé, ahí están. Con mucho cariño, espero haberles contado una historia maravillosa el día de hoy y espero que todo lo entiendan. Un gran, gran abrazo. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias por ver el video.